Bienvenidos a las crónicas tecnológicas. Una reciente actualización de WhatsApp que incluye la posibilidad de compartir documentos, trajo problemas a usuarios de iPhone de poca capacidad en sus teléfonos. Cuando en los celulares con capacidad de 16 GB se actualiza la app, el móvil pierde memoria interna de forma inmediata. Eso provoca que la propia aplicación de mensajería instantánea no permita al usuario acceder a sus mensajes y le sugiera las opciones de borrar imágenes de la cámara, videos o incluso eliminar otras aplicaciones. Si el usuario hace lo recomendado por WhatsApp, el problema parece haberse solucionado, pero no es así. Minutos después vuelve a aparecer el mismo mensaje sobre la falta de espacio. Al revisar la memoria interna se puede notar que está totalmente ocupada, pese a que días atrás no estaba llena. Los usuarios de Apple coinciden que se trata de un aparente bug, un error de software. Dos soluciones para este problema podrían ser las siguientes. Borrar WhatsApp y volver a instalarlo. Volver a instalar la app, como lo sugirió la propia Apple Store. La nueva aplicación France permite acceder a todas las plataformas de mensajería y administrarlas con una sola aplicación. El nombre de la aplicación es en honor al emperador Francisco José I de Asturía y por qué es fácil de pronunciar. France es la aplicación que viene a poner en orden el mundo de las plataformas de la mensajería, pues permite que los usuarios puedan tener todo en uno. El principal beneficio de la app es que permite concentrar plataformas como Slack, HipChat, Facebook Messenger, Telegram, WhatsApp, Google Hangouts, Skype y Grape. Y de esta manera, los usuarios ya no tendrán que saltar de una ventana o dispositivo a otro para contestar sus mensajes. Entre las características que destacan es que France permite administrar varias cuentas en un mismo servicio. Por ejemplo, para Facebook Messenger deja que el usuario pueda tener hasta cinco cuentas distintas de un solo lugar. De acuerdo con la página oficial de la aplicación, France no lee ninguno de los mensajes que el usuario escribe, manda o recibe. De esta manera cuida la privacidad de las personas. France se puede descargar de manera gratuita y de momento solo existe para computadoras de Apple, pero la versión para Windows ya se encuentra en desarrollo. Y por último, Snapchat es la siguiente red social y quien no se encuentra en ella debería de empezar a hacerlo cuanto antes. Aunque muchos consideran que es un servicio de fotos para adolescentes, donde el uso principal es el envío de fotos íntimas, esto se aleja demasiado de la realidad. La red social del fantasma funciona de tres grandes formas. Permite enviar fotos, videos y mensajes entre usuarios, los cuales se pueden ver solo una vez. También se pueden subir fotos y videos, que pueden ver todos tus seguidores las veces que quieran, hasta por 24 horas. Ofrece canales de medios como CNN, MTV y Vice, con contenidos pensados para la plataforma. Aunque los millennials más jóvenes son los principales usuarios de la red social, poco a poco, personas de mayor edad empiezan a usar Snapchat como medio de comunicación.